Argentina tiene una gran oportunidad en el desarrollo turístico, el Ministro Santo está haciendo un gran trabajo, todo esto se complementa con la revolución de los aviones, con potenciar actividades como estas, estos cruceros que vemos en el Puerto de Buenos Aires, que son magníficos, y hemos dispuesto juntos un desafío al cual nos invitó el Presidente, de llegar al millón de pasajeros en un año en los cruceros que pasan por nuestro país. Por otro lado, baja de costos, ya bajamos, por ejemplo, el combustible para los cruceros en Ushuaia, que salía mucho más barato, mucho más caro en Argentina que en Chile, por lo tanto los cruceros iban a Chile, trabajamos con YPF, con Miguel Gutiérrez y lo resolvimos, estamos trabajando con migraciones para las tasas de migraciones, hemos bajado tasas para los cruceros grandes, para una cantidad de pasajeros cuando se supera que bajen las tasas, y tenemos una agenda de acá para los próximos años, pensando en largo plazo, para ir haciendo más competitivo. Gracias por ver el video.